Adiós Fue el corazón, es el canto por él, me recorre con el agua, hasta que llena el corazón. Fue el corazón, es el canto por él, me recorre con el agua, hasta que llena el corazón. Fue el corazón, es el canto por él, me recorre con el agua, hasta que llena el corazón. Fue el corazón, es el canto por él, me recorre con el agua. Fue el corazón. 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 Fue el corazón.